Acaricia 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 Que quieta la brisa, rumor de melodías, y nos dará la fuente, tu canto de cristal. La noche que me quieras, de terra a todo el cielo, las estrellas felucas, nos inspirarán fatal. La noche que me quieras, de una hermana misteriosa, hará mi cuento feo, tu tierna da curiosa que verá, serás mi conteno. Gracias.